A todos mis seguidores, a todo el Perú, yo sé que tú estás factiado por el final que he fallado, acá está mi hermano, pero recuerda, estamos en semifinales, salud por el Perú, salud por todos los peruanos, celebra, destapa, llora como Dios si quieres en estos momentos, estamos en semifinales. Ahora esos soberbios, lo que decían de que Perú no pasaba en la fase de grupos, ahora súbete al coche, soberbios, porque recuerda, la fe es lo más lindo que hay en la vida, todos sufrimos, todos lloramos, pero el resultado, estamos en semifinales, salud mi gente, para todos ustedes. Arriba de Perú con Chesumere, ese es mi Perú querido, yo no cuevita, quien es cueva, él o yo.